Avanzan las renovaciones del suministro de energía de la Estación Espacial. Hablamos con invitados VIP sobre misiones muy importantes. Y nuevas vistas espectaculares de la Tierra desde el espacio. Estas son algunas de las historias para contarles sobre lo que sucedió recientemente en la NASA. El 28 de abril, el astronauta de la NASA Steve Bowen y el astronauta de Emiratos Árabes Unidos Sultan Al-Neyadi trabajaron fuera de la Estación Espacial Internacional para preparar la instalación de nuevos paneles solares adicionales con el fin de aumentar la capacidad del sistema de energía de la estación. Ya se han instalado cuatro de los paneles actualizados y los dos restantes se montarán en una futura caminata espacial. El 25 de abril, la vicepresidenta Kamala Harris, el presidente de la República de Corea Jun Suk-yeo y la administradora adjunta de la NASA Pam Melroy y otras autoridades visitaron nuestro centro de vuelo espacial Goddard. En su visita se les informó sobre nuestros programas de exploración espacial y sobre las misiones que abordan el cambio climático, como TEMPO, que es similar a la misión GEMS de Corea. Ambas misiones están revolucionando la forma en que observamos la calidad del aire desde el espacio. Estas vistas de la Tierra en ultra alta definición, o 4K, presentadas recientemente, podrían ser la mejor opción para aquellos de nosotros que quizá nunca llegaremos a visitar el espacio. Las imágenes fueron captadas desde la estación espacial entre marzo de 2022 y marzo de 2023. Compruébalo visitando el sitio go.nasa.gov barra Earth 4K. Por primera vez desde 2019 se llevó a cabo una competición de manera presencial en nuestro desafío del rover de exploración humana. El evento fue una oportunidad para que los vehículos exploradores construidos por estudiantes y propulsados por seres humanos fueran puestos a prueba en una pista que simula el terreno de la Luna, Marte y otros cuerpos celestes lejanos. Y esto fue lo que sucedió recientemente en la NASA. Para más noticias en español, síguenos en la web en ciencia.nasa.gov. ¡Suscríbete al canal!